Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Sorprendente comentario de Engin Akyurek sobre la declaración de Tuba Büyüküstün, no me esperaba esto. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, una de las parejas más famosas y queridas de la televisión turca, llevan mucho tiempo en la agenda de las revistas. Las recientes declaraciones y acontecimientos del dúo sorprendieron a todos. Aquí están los detalles del evento y el sorprendente comentario de Engin Akyurek. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, uno de los actores más famosos y éxitosos de la televisión turca, siguen atrayendo la atención tanto con su carrera como con su vida privada. Si bien ambos quedaron impresionados por sus exitosas actuaciones en proyectos separados, la curiosidad sobre su relación siguió creciendo. La vida amorosa de la pareja cobró una nueva dimensión con una noticia reciente. El inicio del evento se produjo con la declaración de Tuba Büyüküstün en sus cuentas de redes sociales. Actor famoso, me encantaría compartir los momentos más especiales de mi vida. Esta misteriosa declaración rápidamente atrajo la atención de los medios y fanáticos. Estas palabras de Tuba Büyüküstün fueron interpretadas como una señal de que podían dar un nuevo paso en su relación. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con la respuesta de Engin Akyurek a esta afirmación. El famoso actor acaparó todas las miradas con su publicación en su cuenta de Instagram. Akyurek respondió claramente a las palabras de Tuba Büyüküstün y dijo, No esperaba esto. Esta respuesta reveló lo compleja y llena de sorpresas que era la relación de pareja. Este comentario de Engin Akyurek generó un gran entusiasmo entre los fanáticos y se difundió rápidamente en las redes sociales. Crecen rápidamente las especulaciones sobre hacia dónde conducirá la relación de la pareja, si habrá planes de boda u otras sorpresas. Las sorpresivas declaraciones del dúo dieron que hablar en el mundo de las revistas turcas durante días. Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek continúan sus programas tanto en su vida privada como en sus carreras. Parece que este nuevo desarrollo en su relación seguirá entusiasmando a los fanáticos de ambos actores. Estamos esperando ansiosamente noticias sobre la relación de la pareja en los próximos días. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 ¡Gracias!